A veces una salida a pasear te puede traer sorpresas A veces las cosas más simples son las que se hacen que tu vida quede presa Hubo un cambio de color en el cielo, hubo un enorme temblor en el suelo Hubieron tantas cosas cuando te vi aquel día en el parque cuando te conocí El parque se quedó desierto para mí, solo veía tu imagen y qué frenesí Quedé embriagado sin vino y sin alcohol, te había encontrado de pronto, eras mi amor A veces una salida a pasear te puede traer sorpresas A veces las cosas más simples son las que hacen que tu vida quede Presa, tú me mirabas con curiosidad, como si allí estuvieras sola No había ni ruido, todo normal, hasta que el amor rompió en una ola Mira las cosas que pueden pasar con solo dar un paseo En esos días que te sientes fatal se pueden colmar todos tus deseos A veces una salida a pasear te puede traer sorpresas A veces las cosas más simples son las que hacen que tu vida quede presa El parque se quedó desierto para mí, solo veía tu imagen y qué frenesí Quedé embriagado sin vino, sin alcohol Te había encontrado de pronto, eras mi amor A veces una salida a pasear Te puede traer sorpresas A veces las cosas más simples son Las que hacen que tu vida quede presa Tú me mirabas con curiosidad Como si allí estuvieras sola No había ni ruido todo normal Hasta que el amor rompió en una ola Mira las cosas que pueden pasar Con solo dar un paseo En esos días que te sientes fatal Se pueden colmar todos tus deseos A veces una salida a pasear Te puede traer sorpresas A veces las cosas más simples son Las que hacen que tu vida quede presa A veces las que hacen que tu vida quede presa A veces las que hacen que tu vida quede presa Muchas gracias